Permitido estacionar TV está en todos los eventos hoy nos llegamos para realizar la cobertura de un festejo que es un clásico en nuestro programa la fiesta de fin de año de tarjeta su crédito y ahora vamos a conversar con él con su presidente el contador jorge branco bueno contador cómo le va todo bien la verdad que muy feliz muy feliz porque una vez al año nos juntamos todas las sucursales acá como una forma de aunque sea mínimamente agradecer como rendir un tributo a todos los colaboradores que a lo largo del año trabajan tanto y también así que es una manera de homenajearlos a ellos el lema de esta noche es súper positivo vamos por más si efectivamente queríamos imprimir a la fiesta del mensaje de la compañía y la compañía ha tenido un año 2015 muy muy bueno y estamos proyectando un 2016 del mismo modo con muchos beneficios para nuestros clientes con muchos beneficios en financiación en financiación en supermercados en electrodomésticos y por supuesto no seguimos como siempre con las seis cuotas sin interés en la tarjeta de los espectáculos para la compra de las entradas y le contamos a la gente que tenemos espectáculos muy pronto que son fantásticos para este verano 2016 nada más ni nada menos que arrancando con la depósito seguimos con maná y también con ricky martín así que te imaginas espectáculos de nivel internacional y para tarjeta su crédito es una alegría poder ser parte de que una familia tenga ese momento de disfrute ese momento de alegría en disfrutar a ese artista de nivel internacional ahora quiero un mensaje para todos los tucumanos y bueno para todo el equipo de tarjeta su crédito que los acompañó durante todo el año primero el agradecimiento a ustedes que nos acompañan en esta noche mi agradecimiento a todos los integrantes de la empresa que con tanta entrega trabajan y por supuesto para todos los tucumanos y en especial para quienes nos acompañan como clientes año tras año el mayor deseo de que esta navidad nos encuentre en paz con mucha alegría y que el 2016 sea un gran año para todos y ahora vos no te muevas todas las imágenes de esta fiesta de tarjeta su crédito a quien permitió estacionar tv quinta temporada